Hola, bienvenido a mi canal. Yo soy Patri y os preguntaréis por qué estas dos semanas anteriores no he subido un vídeo. Pues bien, he tenido un pequeño problema con la iluminación, pero bueno, ya está medio arreglado, así que no os preocupéis. Esta semana os traigo esta pulsera tan chula y fácil de hacer, que podéis hacerlo con hilos de coser, que es súper fácil y que siempre tenemos hilos en casa. Así que no me enrollo más y empezamos. Vamos a empezar a hacer nuestra pulsera. Para ello vamos a necesitar cola de ratón, que esta es arco iris, las tijeras para cortarlo, obviamente, un imperdible y un cartón para sujetarlo. Yo he cogido aproximadamente 1,60 m de cuerda. La vamos a doblar por la mitad, para que no sea un poco más fácil. Y vamos a subir que una parte no sea mucho más larga que la otra. Ahora la vamos a poner recto y vamos a hacer un nudo. Un nudo normal, vaya. Vamos a coger nuestro imperdible y lo vamos a meter por ahí. Y esto es lo que nos va a hacer sujetar la pulsera. Lo vamos a poner en el cartón. Y ya está, ya tendríamos nuestra sujeción de la pulsera para empezar a hacerla. Pues bien, esta sería la base de la pulsera. Y el cabo más largo es con el que vamos a hacer todos los nudos. Esta pulsera es muy fácil de hacer. Es básicamente hacer nudos. A ver, os lo explico. Cogeis los dos cabos, esta sería la base. Y a hacer un nudo normal y corriente. Lo pasamos por abajo y tiramos. Subimos, pero subimos de esta parte. La otra la dejamos fija. Volvemos a hacer otro nudo. Y cuando lo tenemos, esta estiramos y esta subimos. Lo estiramos y subimos. Hay que apretarlo para que no se nos quede flojo y se nos quede luego raro. Volvemos a estirar y así todo el rato. Volvemos a estirar y así todo el rato. Yo ya tendría mi pulsera hecha porque me va bien a la muñeca. Como veis, este trozo, que es el que era mucho más largo que este, se ha quedado corto. Entonces, si no tenéis la medida de vuestra muñeca, pues simplemente en vez de utilizar este que es el que estábamos utilizando, lo pasaríamos a este de base y cogeríamos este. Y seguiríamos haciendo los nudos igual. O si veis que os quedáis cortos para hacer luego el nudo y para poder atarla, pues lo mismo. Y ya está, haríamos un nudo normal para terminar la pulsera y que no nos quede así un poco rarilla. Y ya está, sería luego hacer un nudo normal y anudarlo a la muñeca. Este es porque lo hemos hecho con hilos que son de diferentes tonos, pero si queréis hacerlo, por ejemplo, en rojo y negro, pues en vez de coger y doblarlo por la mitad, pues sería coger los dos hilos, imaginaros que este es el rojo y este es el negro. Pues lo juntáis y hacéis el nudo y lo hacéis con dos hilos. Yo intenté hacerla con cuatro cabos, pero queda demasiado grueso. Así que por eso os digo que cojáis solo una parte de un color y otra de otra. Si no tenéis colado de ratón, no queréis comprarlo o preferís hacerlo con hilo, os voy a enseñar cómo empezarla, porque el comienzo cambia un poco a lo que acabáis de ver. Y vamos a empezar con el hilo. Lo estiramos como cosa de todo lo que os dé los brazos. Lo dobláis y le dais otra vuelta hasta que termine y se os junte con la punta principal que hemos cogido. ¿Veis? Que hay que coger bastante hilo porque son muchos nudos. Y le vamos a dar como unas siete vueltas para que el hilo coja grosor. Y le vamos a dar como unas siete vueltas para que el hilo coja grosor. Pues bien, ya tenemos nuestros hilos. Al final le he dado sobre unas diez o doce vueltas porque siete me parecía que quedaba muy fino. Así que ahora los vamos a juntar todos y vamos a hacerle un nudo. Y así nos quedaría nuestra pulsera. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, regaladme un like, que a vosotros con este gesto no os cuesta nada y a mí me ayudáis un montón. Compartidlo con vuestra gente para que me conozca. Y si llegáis a hacer estas pulseras, pues ya sabéis, os hacéis una fotillo, me etiquetáis en mis redes sociales que yo os vea, lo chulas que os han quedado, que seguro os quedan geniales. Y ya está, que no me enrollo más. Que nos vemos la semana que viene. Un besote y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!